Hoy la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social tienen buenas noticias para la población con discapacidad y sus cuidadores. Tenemos una gestión realizada ante el SENA para realizar unos cursos virtuales en panadería, cocina, servicio al cliente y manipulación de alimentos. Deben diligenciar un formulario que estará publicado en el link de las redes sociales de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y deben cumplir con los requisitos que ahí estarán estipulados. Esto es importante porque necesitamos que la población con discapacidad sepan que están incluidas de manera importante en nuestro gobierno. Toda la población con discapacidad o sus cuidadores que estén interesados en estos cursos pueden inscribirse y son totalmente gratuitos y es formación certificada por el SENA.